Fue a la calle del viejo París, la sacocaba a los hijos de mamá, además le compraba pinzo, daba costa de agua y pan, era un negro colipa de hollito, ella un trombo que hacía pigar, bueno sé por qué era la aventura, se lo metieron en un barco, y llegaron al puerto soñado, la vivieron con pan y cebolla, y en corriente, en angota y en barco, buscaron la vida, pararon la olla, pero al fin nuestro pueblo es así, la destruyó un mala triste cantor, y al punto de un viejo botán, la mano se piantó. Por las cosas que quieren parir, se encontraron de nuevo en Monomar, Ese niño comprado pintura, lo he llamado una ternura del pan, y en un negro colipa de allí, que en el barrio se hacía respetar, Se casó en el sacre de perro una vida, y esa misma noche la mandó a girar. Este era un nombre conocido tanto de Pascón y Espósito con pan y cebolla. Y ahora vamos a irnos al repertorio cardeniano. De José Ríaz dijo, hágase el favor. ¡Gracias! Que andaba asociando cosas de mujer, andaba radiando por otro chingoro, le gustó otro asunto a los pobres. ¿Qué crees que hicieras? ¿Qué crees con hambre raro? Pronta se ha rugido y me desespera. Si yo nunca tuve, impulso adecuado, me querías que hicieras y nací cansado. Por esa razón que me desnace, porque francamente no le doy valor. Si yo no mojo un grono, me desesperé, por una ampollera haga mi favor. Yo llanto el teléfono a la que se mueva, y por el montorio vivo la asunta. Siempre tengo varias copas de reserva, para cubrir la falta de las que se van. Si de nada vale, demostrar tu afeza, creer que a los prejuicios de la sociedad. Peña por mujer, cuando se progresa, quiere gastar coraje y perder volar. Por esa razón y me verás sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbró a mover el freno, por una ampollera haga mi favor. Yo llanto el teléfono a la que se mueva, por el montorio vivo resulta. Y siempre tengo varias copas de reserva, para cubrir la falta de las que se van.